¿Así lo puedes agarrar? Tres, dos No, pues igual, muchas gracias plebes por tres años que a lo mejor no nos llevamos casi cuatro juntos peleándonos y a la vez bien cuando nos la queremos pintar así nos poníamos de acuerdo y sí también pues gracias a los ¿Qué te pasa? y pues ¡Qué padre! Vamos a dar plebes ya Sí se puede, sí se puede ¡Fuerte el aplauso! Muchas felicidades chicos les reitero mis felicitaciones a todos como les dije ahorita también a sus familias que también los acompañaron, sus compañeros a todos sus profesores también muchas felicidades que contribuyeron a este gran logro a cuatro largos años que parecen poco pero no fueron para nada sencillos todos seguramente tuvieron algunos o muchos pues nada fácil pero pues les reitero mis felicitaciones a todos a su familia y muchas felicidades por este gran esfuerzo que han realizado a casi como dijo aquí Eduardo casi dos meses ya pues ya lo lograron entonces muchas felicidades a todos mucho éxito y mis mejores deseos ¿no? y y espero que próximamente ahí nos encontremos porque como les dije ahorita pues ya casi somos colegas felicidades a todos chicos gracias ¡Bravo! 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 ¡Bravo!